Anteriormente, en mi vida es un cubo. Si se cae el directo, chicos, es porque me están reiniciando el modern, ¿eh? Vamos a ver cómo sale esto, ¿eh? Ay, Dios, ¿quién me manda a hacer estas tonterías, por favor? Igual como este. No, si está lindo, está lindo. ¿Qué, qué, 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 qué? Es bellísimo. Y el árbol también, ¿eh? Bueno, podemos ir a buscar miel con los gatos, con los perros, con los caballos. Ah, con los perros, con los caballos, con los gatos, con lo que quieras. Vamos con todos, si querés. Sí. Muy buenas a todos, yo soy Cadequilo y bienvenidos a un nuevo video de Minecraft. Y como siempre, me acompaña a mi derecha, a la izquierda de la pantalla, ¡Eli! ¿Cómo estás, Eli? Hola, bien. ¿Bien? ¿Orgullosa con tu establo? Y sí, porque vos lo dejaste todo horrible y bueno, te peña que hacer algo, por ejemplo. La verdad, que si no fuera por el toque de Eli, esto hubiera sido una mierda gris, que lo hubiera dejado así. Después, modificaré las paredes y el techo porque soy muy tocada. Hay un jacuzzi y todo. Sí, hay un jacuzzi, pero creyó, creyó. Creció el pasto, gracias al bloque de Ender, muy bueno. Y nada, Eli está preocupada por el aire, pero yo le decía que entra acá el aire porque es como el subte. Acá entra una ventanada, ¿cómo se dice? Una ventisca acá. Por eso se corren los... hacen cosas raras nuestros caballos, ¿eh? Como que están flotando. ¿Y por qué se ponen ahí? No... Ah, y bueno, nada, comentarle que estamos ya en el server... No, en el server no, ¿cómo se dice? En la versión 1.15.1. Por lo tanto, hay abejas y otros animales. Y por ello estoy sin los shaders de siempre, sino porque no hay... No está el Optifine para esto, digamos, el mod que hace que se vea todo lindo. Bueno, pero vamos a buscar abejas porque ya era hora de estar actualizados, ¿no? Sí. Así que vamos, vamos a ello directamente. Abrimos las dos puertas. Me subo a Tornado. ¿Vos subiste a Filberto? A ver. ¿Tenemos que llevar comida o algo? Yo no tengo nada, así que... Yo tengo 42 papas. Yo tengo 25 chuletas, ya está. Estamos re chitos. La brújula debería agarrar, ¿no? Sí. Sí, puede agarrar la brújula entonces. Y una soga en caso de perdernos, ¿no? De que no podamos... No, estas las voy a dejar abiertas. Las de arriba voy a... Ah, las otras están ahí. ¿Abajo? Ah, bueno. Cuidame el caballo, ¿eh? Yo voy, yo voy. Que no se vaya, ¿eh? Bueno. Baja con caballo y todo, Eli. Es una temeraria. Ya fue. No le importó ninguna. Ya fue. Ah, y acá está nuestro lindo árbol de Navidad. Qué hermoso. La verdad es que es re chulo. Sí, 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 sí. La verdad es que sí, me gusta, ¿eh? Y va a quedar así para toda la vida. Va a ser Navidad siempre acá. Porque no lo pienso sacar. No. Con lo que me gustó. Con lo que me gustó. Bueno, Eli. ¿Dónde puede haber? ¿En el pantano? ¿Dónde puede haber abejas? No. No sé. Qué sé yo. Allí ir a buscar. Porque no me quisiera perder. Claro. Y esto... Tenemos que iniciar nuestra expedición. Claro. Bueno, entonces esto va. Se viene un video de seis partes, ¿eh, chicos? Porque no pienso editar este video y me tengo que huir a hacer otras cosas. Y entre esas cosas es ir al gimnasio. Ah, hoy vas a ir al gimnasio. Y sí, porque ayer hace tres días que no voy al gimnasio. Ok. Bueno, me llevo una espada, una pala... Bien. Un arco... Sí. No te vayas, Filiberto. No te vayas. Nada más. Un par de papas y listo. Está perfecto, sí. ¿Me llevo la lechita? Censurado, ya está. ¿Ah? Bueno, sí, llévatela por las dos. Bueno... No, no me lo voy a llevar. Bueno, listo. Ya estamos. Vamos a morir envenenados. Recuerdenlo, chicos, ¿eh? Esto va para el clip, seguro. No, no me lo voy a llevar. ¿Dónde estás? Acá alrededor, acá en la zona de arquería. Mirá, mirá las plantas que puse yo, ¿eh? Mirá, mirá, ¿eh? Las florcitas, ¿eh? Sí, yo inicié eso. Bueno, yo lo continué y lo mejoré. Bueno, a ver. ¿Dónde puede haber? Mi problema es eso. ¿Dónde puede haber? ¿Qué le pasa a mi caballo? No sé. Ah, igual odio andar en caballo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos? No. Es como que vamos más rápido. Guarda con la grita, ¿eh? La grita, que tenemos que volver algún día. Nosotros posponemos. Seguimos posponiendo cosas. Evitemos el agua, ¿eh? Porque los caballos no se llevan muy bien con el agua. Ya me perdí igual. No te quiero decir nada, pero ya me perdí. Yo tengo una brújula. Bueno, vamos. ¡Arre! ¿Me estás siguiendo? Sí, pará. ¿Sabes lo que no llegamos? ¿Qué? Camas. Pero bueno. ¡Oh! ¿Qué hacemos? ¿Volvemos? ¡Oh! ¡Oh! ¡Nos vamos a morir, chicos! No sé dónde pueden haber abejas. Allá, mirá. Vamos por allá. Eso, señalame en la pantalla que no te veo. ¡Ja, ja, ja! Pues seguime. Te sigo. Pero corre lento tu caballo. Con control. Con control. ¡Rul! Ay, mirá. Ahí va más un poco rápido. Hay un caballo vaca ahí, ahí. A tu derecha. ¿Cómo un caballo vaca? Mirá. Un caballo con... Manchado. ¡Ah! Es una yegua, seguro. ¡Oh! ¿Qué? 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 Está bien dicho. Me comí un árbol y... El caballo no le gustó, ¿eh? Sí. ¡Uh! ¡Uh! ¿Dónde estás? ¡Uy! Te perdí, ¿eh? Atravesé un árbol y fue tipo... Media vida perdiste, ¿no? Ah, estás allá. ¡Uy! ¡Casi! Yo no sé, chicos, dónde acá, dónde pueda haber... No sé. ¿Esta parcela esperamos nosotros? Creo que no, ¿eh? Acá donde nos perdemos, donde morimos. Pero bueno, nada. Vamos a contar... Ah, bueno. Ahí es desierto ya. Por ahí sigue, ¿eh? Sí, sí. Me da que sigue, ¿eh? Sí. Acá estuvimos en los primeros... En los inicios, ¿te acordás? Sí. Cierto. Ahí hay un monolito. ¿Un qué? Un monolito. ¿Qué es un monolito? Uy, qué pocos juegos que tenés. Esas estructuras verticales. ¿Ves? Como esta. Vos tuviste en tu... En una materia tuya de la universidad. En principales tendencias estéticas y artísticas. Le contamos a la gente porque le importa un montón. Sí. Le contamos monolitos indígenas y eso... De ese tipo. Que tenían formas fálicas. Sí, pero dudo que seas este... ¿Te hayan dicho monolito? Me he enseñado como monolito. Bueno, pero se lo dice, sí. No sé exactamente qué... Creo que son para indicar los caminos, si no me equivoco. Bueno, pero eso lo armamos nosotros, está bien. Claro, sí, sí. Eso lo armamos nosotros. No es natural esto. Pará, 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 pará. Ni se bajó del caballo. Eso es otro level ya de pro, eh. Obvio. ¡El sucorcel! Cuando sale... ¡Cuidado que hay una grieta! ¡Hay una grieta! Menos mal, porque venía como envalentonado que iba, eh. Sí, sí. Nada. Estaba cantando el zorro, iba a decir... Aparece el bravo zorro, pero me parece que ahí iba a hacer... Desaparece el bravo zorro. Muy gracioso y volverte a caer. Sí, sí, sí. Y muriendo, ¿no? Sí. Muy gracioso, eh. Mirá qué bien, eh. Esto va a ser un capítulo de media hora corrida, eh. Sin corte. Todo caminando. A la gente le va a interesar un montón que nos vaya a caminar, ¿no, Eli? No estamos caminando. Estamos cabalgando. Bueno, estamos cabalgando. Muy bien, eh. Encima prenden los chicos. Uy, me caigo. Ah, mirá. Ahí hay un caminito hecho por nosotros. ¡Ah! Llegamos a la aldea. ¡Mierda! 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 ¡Se me hunde tornado! ¡Tornado no se aprueba de agua! ¡Uh! ¡Tornado! Ahí está. Puse una... Una estratégica piedra. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah! ¿Qué encontraste de hechicera? Claro. Y un gato tricolor que no lo vinimos a buscar. ¿Lo querés? ¿Te lo querés llevar? No tenemos salmón, eh. No. Yo para mí que las abejas aparecen en la selva o algo así, eh. O en un árbol. Y no sé... No. Pero en la selva es raro porque en la selva ya hay un montón de... De animales. Bueno. ¿Y querés que...? ¿Qué? Menos mal que no era profundo. Menos mal que no era profundo. Casi. ¡Ay! ¿Qué hacen los aldeanos que hay? Sí. Sí. ¿Por qué hay una agrupación acá? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Cuéntenme. Ajá. Sí. 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 A comer. Pará, que se ponen re locos. Ah, van a su casa. Y sí. Y sí, es de noche. Va a ser de noche. Ahí va. Ahí se van a su casa. Nunca había visto este comportamiento tan extraño. Se está haciendo de noche todo esto, eh. Pará. ¿Dónde los atamos? Ah, pará. Dame una soga. Ahí tenemos rápido. Ahí viene la... Dame una soga, por dios. ¿Qué está? Primero ata su caballo, ¿no? Pará, que no puedo de esta visión. Ay. Eli, se hace de noche. Dame una soga, Eli. ¿Pará? Con la cuba, Eli. Se hace de noche. Tomá. Igual está desesperado. Si es de día todavía. Tengo miedo. Sí. No sé, eh. Tornado sabe algo, eh. Tiene miedo el tornado, eh. Tornado. Cuidate. Vamos. ¿Y las camas? Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Acá hay. Hay que sacarlos al día, no sé. No sé, yo ya me hice una cama. Yo también. A dormir. A dormir. Ahí está. Sita, 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 sita. Ah. Bueno. Nada. Otro día. Otro dólar. ¿Querés que haga un corte y busque lo de las... ¿Semillas? ¿De las semillas? ¿De las abejas? Sí. Va a ser como productivo, ¿no? Sí, bueno. Así que, después de este corte... Pero a ver. ¿Dónde hago el corte? ¿Dónde estás, Eli? Ay, no sé. Me perdí. O sea, ¿dónde dejaste tu caballo? Acá. Acá. Vení, vení. Vení que haga un corte. Para marcarlo bien en el directo, en el... En el programa de edición. Acá hago un corte. Ahí está, perfecto. ¡Buey! ¡Eh! No, eh. Bueno, buscamos acá con Eli en la wiki. Dice que las abejas aparecen en planicies, llanuras y... Eh... Eh... Hay... Hay biomas forestales. Bosques. Bosques, sí. Acá esto es una sabana según la wiki. Bueno, en realidad un... Tres cincuenta de... Zeta. Si no me equivoco. Así que para allá... Por acá derechito es nuestra casa. ¿Por ahí es nuestra casa segura? Sí. Sí. Yo tengo la brújula derecha. Bueno. Vamos para nuestra casa y de ahí partimos. Ay, mirá. Ya estuvimos. Bien. ¡Uh! ¡Ah! Y ahí hay un templo submarino. Y por acá como... No, no. Gracias. Eso pasa para otro momento, eh. Tres cincuenta... Ah, no. Hay que ir entonces rodeando esto. Mirá. Acá estuvimos. No, no. Sí. Sí, sí. Que esto era una estructura que parece una casa. Bueno, vamos para nuestra casa entonces porque... ¡Ay! Me asusté. Uf, uf, uf. Me asusté, me asusté. ¡Ah! Me cagué todo, eh. Me cagué todo. Uy, qué susto. Pero literalmente me asusté, eh. No jodas, eh. Si hubiera... Si hubieran visto mi cámara... Bueno, pará. Uy, Creeper. Uy, estamos llenos de bichos. ¿Dónde estás, Eli? Pero vení para acá, vení para acá. Estoy yendo a la luz. Pará. Ahí te vi. Listo, vení, vení. Seguime. La luz soy yo. Chistazo, eh. Acá hay otro monolito. Vamos. Esto es nuestro. Uy, está lleno de esqueletos. Está lleno de esqueletos. No los veo. Básicamente no los veo, en serio, eh. A la izquierda. Bueno, estoy jodido. No veo una mierda. El Aiza, vamos, corre, corre. El Aiza. ¿Puedo disparar en caballo ya? ¿O le pego a mi caballo? ¿Qué fue eso? Eh, un mini. Un Kevin. Ay dios, ay dios, ay dios. Ay dios, esto no lo pensaba así. Llegamos en nuestro árbol. Uy, un Creeper. Estoy esquivando la flecha como una chave. Eh, eh, eh. Mirá arriba de nuestra casa. Del granero. Hay que poner las antorchas ahí. Cuatro Creepers, tipo. Vamos, vamos. Tornado. Uh. Ah, me re golpeé. Voy a, uff. Uh, bueno. Salgan de ahí. Puerco. Ah, no puedo tirar. Surpresa, madre. Ah, ah, ah. Alejate de la casa. No salgas, no salgas, no salgas, no salgas. ¿Qué pasó? Eh, dos Creeper. Uh. Uh, 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 uh. No entendés que salí de la salida esta que tenemos y... Guarda, ahí viene otro Creeper, eh. No hay que tirar estas flechas al establo porque se va a prender fuego todo, eh. Pero acaba de pasar una flecha por encima mío. Sí, fui yo. No, uff, uff, uff. Eh, yo voy a agarrar un poco de piedra o algo para... Para poner antorchas arriba de ahí. De nuestra granja porque... No, no, no es bueno eso, eh. No es bueno que se generen tantos... Tantos bichos ahí arriba, eh. Una acá. Otra ahí. Otra ahí. Otra ahí. Otra ahí. Otra ahí. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Eh... Conté. Conté como el culo, eh. Uy, Ellie. Uy, Ellie. Ellie, cuida del Creeper. Córrate, córrate. Voy yo. Bueno. Ahí. Te lo maté, te lo maté. Fimi. Todo esto necesito flecha. Ellie, mirá como lo cazó, eh. Mirá como que buena puntería que tengo. Wow, te re brilla el... Ah, no, es un... Es un zombie. Es un zombie. Está re cheto, eh. Igual. Me encanta porque en esta versión brilla todo. Ah, ah, vos sigues por la versión entonces. Y si, yo nunca vi brillar esto. Wow. No todo lo que brilla sobre igual, eh. ¿Por qué, no? Esa frase, no? Ay. Ay. Sonó, pero... Ah, la mierda. Pero sonó como que... Chernobyl. ¿Esplotó? Si, si, si. ¿Qué esplotó? ¿Qué esplotó? ¿Pero me rompiste todo? Si, pero... No, pero, espera. Esperá. ¿Qué te rogué? ¿Experiencia? Si. No. Araña. Araña exu... Eh, what? Ay, 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 ay. Ayud. Uff. Gracias a Dios que trae un escudo, eh. Uff, uff. Eli, esto se está poniendo más intenso, eh. De lo que pensaba. Ah. Al final siempre terminamos matando monstruos. Y bueno. De eso se trata el Minecraft, eh. Experiencia para mí. Uy. Casi mato una vaca, pobrecita. Uy. Si. Casi mato una vaca también. Dale. Tomá. Las arañas mueren de un rechazo en llamas, eh. Sí, mal. Las arañas son muy bienes. Esta gallina estaba envenenada, eh. Estoy seguro. Otra gallina me... Uff. Esa sonó. Le dolió, eh. Una vaca envenenada también. Dale. Sí, sí, sí. Otro pollo envenenado, eh. Uy. Este me esquivó, eh. Este me esquivó. Ahí está. Me gustaría, la verdad, viste. Dejarlo encaminado, el tema de... Bueno. Porque si no, este capítulo va a ser en busca de la... En busca de la colmena perdida. Viste, soy buenísimo para los títulos, eh. Sí, veo. Ay. Cuando digo buenísimo, soy malísimo, pero bueno. Dame un poco de carne, que yo no tengo. Ay, qué pena. Viste. Pensé que eras vegetariana vos en este juego. Buah. Yo no sé si darte ahora carne. Dame. Dale. Hay un montón. Bueno. Te doy un poquito de corderito cocinado. Pero hay un montón. ¿Qué crees? ¿Bife? ¿Cordero cocinado? ¿O pollo cocinado? ¿O chuleta cocinado? No. Dame carne de vaca. Bife, entonces. Te doy... ¿Diez bifes? Sí, no sé. Te doy diez bifes. Bueno. Uno. Dos. ¡Arre! Eh. Basta, basta. Basta, basta, basta. No la violencia, eh. No. Uy, te la atrapé, eh. No, hija de madre, basta. Arre. Tomá, tomá. Tomá, comé. Comé el bife. Gracias. Buah. Hasta de luego. Compraleche. Dale, vení, vení. Hagamos las paces. Bueno, a ver, dale. Vamos a terminar como en camino del búsqueda del dorado. Ah, no hice la cama, porque no importa. Buah. Ah, sí que importa. Y sí, y yo... ¡Ah! Menos noventa es de X y tres cincuenta de Z. No, la verdad que está cerca, pero no sé si habrá algo. Bueno, no sé. Bueno, a ver, vamos a dejarlo como para allá y listo. Agarramos los botellitos del puerto. Sí, bueno, a ver. Por lo menos no estamos tan lejos de casa. Hace frío. Y estoy cerca de casa. No sé cómo sigue la canción, pero es una mierda. ¿No queda family friendly? Mierda no es anti-family friendly. Acá está, mirá. Estamos en el bioma de bosque. Mirá acá. Ah. Mirá, mirá qué bonito. Estas enredaderas nos van a venir. Red Chile. No, pero... Ay, esto se llevó más. Pero luego con las tijeras lo tenés que cortar. ¡Ay, mirá una grieta! ¿No tenés? Uy, otra más. Estamos llenos de grietas acá, eh. No, no, no. Mal. Vení, seguime. Che, esto es bioma de bosque ya, eh. Qué lindo. ¿Y este árbol? Para este lado nosotros. No, nunca. Es que... ¡Uy! ¡Uy! La grieta. ¡Uy! Un chancho. ¿Por qué? ¡Pero dejá! ¡No los mates! No sé qué viste. ¿Qué pasó, eh? ¡Ay! ¡No los mates! Necesito comer. Me perdí, Eli. ¿Dónde estás? No, pará. ¿Ves el agua? ¡Qué mierda! ¿Eh? ¿Ves el agua? Sí, pero hay agua. Acá, acá. Estoy quieto en el agua. Ahí te veo. Para atrás. No, para atrás. Vení para atrás. Vení para atrás. Para el otro agua. A ver. Quédate quieta, mejor. Quédate quieta. ¡Ay, Dios! A ver, a ver. Ya voy. ¿Cómo nos arriesgamos en un segundo? ¿Cómo nos podemos perder, eh? Mal. Quédate quieta, eh. Lo que hay que hacer cuando uno se pierda es quedarse quieto. Acá estás. Ahí está. Consejo de vida número uno. Bueno. Bien, a ver. Vení, seguime. Pará. Pero no sé en dónde estás. Ah, porque estoy arriba de un árbol. Quédate quieta. De vuelta. Otra vez. Acá. Acá estoy. Hola. Baje acá. Yo del acero estaba arriba de un árbol. Tarado. Eh, eso no es Family Fein inglés. Ah, vos podés decir mierda pero yo no podés decir tarado. Exactamente. Esto no es democracia. ¿Qué? ¿Entendés mi inglés del Open English? Ah, allá hay algo, eh. A ver. ¿Dónde estás? Otra vez. ¿Pero? ¡Pero! ¡Pero! Se mueve. Me voy a decir dónde estás y se mueve. Para atrás. Para atrás. Ay, Dios. Esta chica sirve. ¡Elaiza! ¿Dónde estás? ¡Atrás! ¡Dale! Te voy a dar un bife, eh. Me cago en todo. Jajaja. Estarado. Seguime. Estarado. Estarado. No me pegues, no me pegues. Ha sido más rápido en el agua. Sí, sí, sí. Qué gracioso, ¿no? Bueno, vamos a tener que abandonar a Kandos. Y dejarlo como para el próximo video. Y bueno. Ahí hay calabazas. Significa que hay una... Una aldea, eh. No. Nacen así en la nada. Bueno. No me contradigas. Significa que hay una... Que hay una... Estarado. ¡Ay! ¡A ver, correte! Pero vos te metiste adentro mío. ¿Dónde estás? Estoy atrás tuyo. Jajaja. Bueno, tiramos la camita acá y ya fue. Te agarra el pánico. Venga, te agarra el pánico enseguida. A ver. Mirá, acá tenemos un buen lugar para... Sí, te volví a perder, eh. Acá. Acá, bueno. A dormir. Ahí está. ¡Ay! ¡Qué día! Lo voy a sacar acá con estas vistas. A ver. Ahí. Ponete a mi lado. Hagamos la gran Titanic. ¡Ah! ¡Seguenda! Ah, no. Eso era Ray León, ¿no? No era Titanic. Espero que hayan disfrutado de este video con cabalgatas, caminatas, bifes por todos lados. Literalmente bifes. No, no. Y nada, bueno. Ya vamos a encontrar a Lea, pero bueno. Enrique, no estamos buscando una aldea. ¿La aldea? ¿La colmena? Ya vamos a encontrar la colmena. Así es nuestra vida en Minecraft. Un fail. Tras otro. Pero bueno, nada. Espero que lo hayan disfrutado. Si es así, Eli, ¿qué tienen que hacer? Porque no tengo ganas de hablar. Darle me gusta. Compartirlo con sus amigos. Y suscribirse al canal de Kali. Vamos. Ok, Family Friend. Nos vemos en otro video. Yo soy K de Kilo. ¡Arre, me tiraste! Estupido. Y la que se cayó es Eliza. Que creo que... Uy, está bien. La vemos en otro video. Y... No, 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 no. ¿Qué quiero hacer para despedir? ¡Ja! Bueno, chau, chau. Suscríbanse, denle like y compartan con sus amigos y conocidos. Antes que Eliza me mate. ¡Por Dios! Ni un K de Kilo menos. ¡Ah, por Dios! ¡Chao, basta! ¡Ay, me quedé encerrado! Tengo miedo. ¡No! ¿Qué haces con el arco? Bueno, basta, basta. Me vas a matar. Con esa hoja, eh. Bueno. Hay tortugas acá. Chau, Eli. No me cambie de tema. No. ¡Ja, ja, ja! ¡Chau, chau! ¡Chau! ¡Chau! ¡Ja, ja, ja! Saluda bien. No te enojes. ¡Ja, ja, ja! Dejame que salude como quiera. ¡Ja, ja, ja! ¡Chau, chau! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Tien Ya, ja! Maja lleveze. Tien! ¡Sel. Tien! 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 ¡Goc! �!! Tien! ¡Seca! Te de. Tien!